y buenas perros seguimos en el planta versus planta 2 vamos a ir jugando un poquitongo porque si perro hay que avanzar en el juego donde la viste no lo terminamos más porque son un montón de mundos tenía oye se había ofendido parece hay mal que te aflige usuario que que antes de continuar o creo que ellos van a seguir hablando siempre quise un girasol primitivo que diera soles grandes hablando de soles preparate para estar satisfecho usuario que vamos a ver y tenemos el girasol primitivo la sol es grande no puede ser está muy contenta pero sí está loca hasta este girasol así que vamos a llevar un girasol entre una papa una mina 30 mil cabeza un tecao tiro un friso y un veneno hasta el veneno para hacer counter a los dinosaurios basura y por último no viene zombistein entonces es un nivel tranca podríamos llevar un tecao trompadas ya que la otra vuelta nos ayudó no llevo papas ni modo que se le va a hacer vamos mierda estaba diciendo algo y me olvidé no importa a ver uff ahi estas perro la girasol malévola esta madre uy que mal no me dan los soles para poder invocar a otro esto es muy bueno o es muy malo boludo vamos a poner una mina estratégica y cuánto das 75 soles da boludo y uno más o sea el de 30 mil que a veces rinde más porque nos da 100 en total ya que son dos pero bueno vamos a ir poniendo no sé si reemplazar a este 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 girasol por la la clásica bútega madre vamos a otra mina que vale esta es más más jodida ponerme voy a poner un tecao trompadas por ahí más o menos y si mira vos boludo goza goza de dar el sol boludo viste tiene un tremendo efecto hasta que te parió me viene el dinosaurio de mierda voy a poner una mina me olvidé viste estaba mirando boludo voy a poner un tecao trompada y arriba bueno dios te salve mentira boludo vamos a poner un tecao tiro y un veneno para el zombie digo el dinosaurio ya estamos completos muy bien pero faltaría ahora un tecao trompada mejor no sé si convenía envenenar a ese dinosaurio boludo esos soles que tiran boludo no te puedo creer bien bien el tecao trompada muy bien el tecao tiro y el tecao trompada boludo tremendo tina ahí esta otro dinosaurio molesto friso hijo de puta atrevida ahora ven el dinosaurio de ahí los tendría que matar boludo un tecao tiro abajo seguido de un tecao trompada mejor vamos a tirar un veneno ayudemos al tecao trompadas con un tecao tiro boludo oh mira ahí abajo hay otro forro boludo otro tecao trompadas por acá de manera estratégica muy bien hoy lo va a hacer saltar mira hijo de puta el zombie tiene inmunidad cuando hace eso boludo tremendo hacker vamos a poner un friso acá faltaría el venenazo esta vez puse pocos girasoles boludo otro tecao trompada pero caen bien a trompada y no estamos bien boludo la naturaleza final vos sabés que todavía sigo pensando que iba a decir algo y me erró el video boludo jaja que concha de suyo te puedo creer un una mejora para todos pijazos para todos boludo y uno más que crack el lanza sandy hongo boludo el friso con la velocidad aumentada como que ataca con unos dead zarpadisimo bien conseguimos el girasol primitivo boludo muy bien ahora la pregunta es reemplazamos nuestra girasol de toda la vida por el primitivo yo diría que si que 75 mejor que 50 pero bueno vale 25 soles más es te da lo que te vale boludo entende hace que su vida vale más pero produce más y más es mejor boludo obviamente vamos a quedarnos con nuestra girasol bueno voy a tratar de recordar un poco que carajo estaba a punto de decir mientras que me interrumpió el day y el coche de mierda boludo oh hay un nuevo dinosaurio la puta que te parió y encima no hay reporte o sea los forros no me dijeron nada ah si yo me acuerdo era una estupidez lo que iba a decir era que quería tratar de terminar el planta de sus plantas antes de que termine el año boludo sería lo mejor pero viendo creo que no voy a llegar a ver podemos mejorarlo recarga más rápida y la dureza aumentó un poco aguanta una mordida más o menos bueno hay un nuevo dinosaurio queque que nos va a recagar obviamente es una especie de imbécil de jossi deforme así que a ver vamos a llevar un girasol primero metió una papa una mina 30.000 cabeza tierra contra cada tiro aunque no lleve la papa lo digo igual porque es costumbre el friso te cago trompadas y el veneno habría que ver que carajo hace el dinosaurio también pero no vamos a darle chance si podemos no ya nos van a recagar obviamente de nuevo vamos sin papas vamos sin protección pero no te preocupes mi querido perro que para eso está el friso ahí está pero ya tenemos nuestra girasol desbloqueada menos mal lo único malo es el inicio bien hoy la puta madre que te parió como van a venir dos al mismo tiempo bludo vamos a poner una más creo que si me da el tiempo para poner otra mina todo bien madre bailen creo que llega muy justo creo o un tecado trompadas nada mas será vamos a arriesgar mierda el de 30.000 que vas a hacer ahi esta a ver yo creo que llega porque el zombie es medio lento ahi esta la nueva basura uy la puta que te parió que uy no me jodas la vida les esta dando de ads les esta dando de ads boludo que hijo de puta no te puedo creer no te puedo creer boludo no que hijo de mil puta la concha de tu madre no boludo que puto dinosaurio de mierda me hackeo los zombies boludo que asco no va a alcanzar bueno me pregunto si le dará tanto velocidad de movimiento como de ataque voy a quitar el friso porque es muy caro y vamos a llevar la papa primitiva estamos jodidos no tenemos que tener protección si o si porque los zombies boludo con esa velocidad hay que pararlos si o si si no nos van a trullar un chico de su vieja no te puedo creer y como mierda me trullan asi boludo no es que andamos piol y tranca de la vida pasando los niveles y me pones esta mierda bueno no importa al menos la girasol esta muy muy contenta a ver mi querido perro sigamos haciendo producción de sole uno de treinta mil cabezas por favor faltas vos hasta que te pario ahi esta vamos a poner treinta mil cabezas ahi porque este vale cien soles boludo aunque si te das cuenta como que me termina estafando la girasol de treinta cabezas porque me roba veinticinco ya apenas aparece el forro y ya le da los deads creo que si mira vos una papa ay que hijo de puta boludo esta vez tuve un mal timing vamos de nuevo porque esta es una muerte gratis pero mal vamos a cambiar de estrategia esta vez vamos a poner un tecado trompada mejor osea en vez de la mina porque la mina no puede estar haciendo todo boludo y aparte si viene el forro de mierda ese que le da velocidad boludo anda a cagar ok vamos a aumentar la velocidad porque esto hay que esperar si o si igual concha de su hermana cada vez peor viste vamos a ver si llegamos boludo no de zombie de mierda tecado trompada tecado trompada recordalo boludo un tecado trompada acá ahi esta ese es mi perro vamos a poner una mina protegiendo el tecado trompadas o la concha de esta hermana no se si llega bien perro menos mal sos grande boludo a ver vamos a poner una mina por abajo que nos re olvidamos los zombies están en el medio vamos a poner acá un tecado trompada la velocidad por 2 esta activa boludo con razón concha de su hermana vamos a parar un poco y vamos a envenenarles hijo de puta una papa una papa una papa la puta madre de arriba también boludo no espera espera ahora si esta envenenado que carajo hace a mi favor a ver ay la puta que te parió se va a estar comiendo la papa tranquilamente el forro ese boludo que haga la trompada mierda muy tarde boludo a ver esa mejora servida pero la usamos mal a la mierda ay la puta madre abajo boludo mira vos que hijo de puta vamos a poner un veneno lo hicieron mierda el tecado trompada mira de dos zombies boludo que puedo creer no me alcanza el presupuesto tambien no pusimos muchos girasoles esta vez asi que menos soles todavia acá vamos a tener que sacrificar a una para transformarla en una mina es la unica manera boludo puta madre que carajo hice ahi boludo bueno esto mierda necesito tiempo puta madre ahi esta mierda igual sigue activo este hijo de puta boludo caga la trompada por arriba falta otro tecado trompadas boludo mmmm concho esta hermana hasta estoy considerando que debía haber traído hasta una bomba boludo concho esta hermana creo que me lo come boludo a la mierda esta ay la cae ay la cae ay no que hijo de puta boludo para para boludo para no ese ese dinosaurio salpeo hacerle counter ya de frente los forros estan estan truleando ay puta madre no vi el medio boludo anda a cagar dale vos podes perro otro tecado trompada una ahí abajo 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 ay puta madre pasó igual el zombie de mierda ese boludo mierda cagamos boludo ni modo que se le va a hacer tocalo y ya esta boludo bueno perdimos dos po horas pero hoy 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 hemos perdido mas conches su vieja que hay dinosaurio de mierda boludo viene trulea y encima se va al menos boludo que hijo de puta boludo cuantos dinosaurios son son cuatro ahora boludo creo a ver esta el forro que patea el forro que vuela el forro que los pisa los dispersa y ahora esta el forro de mierda que los de da deatz conches de turman que falto toma boludo un hijo de puta serian cinco dinosaurios hoy noo mira no deje que los zombies pisen las flores pero estas loco esta muy cerca y ahora que estan esas mierda hoy esta el chupa verga de mierda ahi noo noo boludo para la concha de tu hermana toda la mierda junta anda a cagar encima no ya esta boludo no podemos pasar nunca mas de aca boludo este es un dragón de hielo no me jodas que no ataca ay bueno al menos frisea esta bien pero esta mal a la vez voy a cubrir con una papa voy a poner aca este otro dragón mas este este es obviamente es una planta de paga mas no poder boludo ven el hijo de remil puta concha de esto hermana boludo serio que estaria muy bueno que una planta los mate boludo o te envenenamos o te envenenamos o te matamos de elegido bueno debe ser de paga pero igual tiene poco rango asi que es medio no me conviene la verdad otra vez ese hijo de puta de mierda bueno nos estan dando plantas mas o menos útiles va a tener un par de clavos un par de papas mas la van aca para cubrir toda esta area el clavo le esta pegando uy la puta que te pario para 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 ah esta todo cubierto guarda las papas no mas hay que ver hay que ver la mejora del dragón no mas asi porque sino no va a llegar tiene poco rango boludo un clavo mas pobre aca parece como que los clavos fueron truleados tambien acá tenemos que elegir sabiamente a quien le mejoramos el dragón o el clavo porque acordate que el clavo tiene el imán viste se recalienta ahora que viene zombistein vamos a ver de que lado viene ahi toma el big bang aumentado 200 veces no le paso nada es un hijo de puta hacker boludo y ya se la esta dando al pobre inocente clavo mierda no le alcanza a frisear boludo esperemos un poco ahi esta ahora que esta friseado le tiramos una papa para distraerlo no me conto el hit y ahora ponemos el clavo que? que paso? que? no puede matar no puede matar la papa boludo que carajo? no mata la papa de un pijazo no te puedo creer que clase de truleada es esta boludo no llega el dragón? no no llega obviamente que? mira me lo estan cagando trompadas mira el clavo boludo hijo de puta la concha de truleada te voy a matar dice el clavo y para boludo no no la aguanta tres básicos boludo no lo van a matar ay boludo no boludo no mira vos no sabia me na diporé la papa boludo se la revancó le hicieron mierda ahバイbot los dragónes tienen frio boludo son dragones de hielo no te puedo creer No es que los zombies pisen las flores Menos mal, boludo Que milagro Que me hayan dado plantas útiles Bueno, produce al menos 2000 soles, esto está bien Aunque Me vas a restringir mis girasoles, acaso No, que raro Es demasiado Simple diría yo Pero acá hay un problemón, perro Viene el forro que les da de Adi y viene Zombistein También, che, la papa primitiva Resulta que es muy útil, boludo ¿Cómo carajo aguanta el porongazo Del forro de mierda de Zombistein Perro, no te puedo creer Acabamos de descubrir Algo nuevo, vamos a llevar un girasol primitivo Vamos a llevar una papa, una mina 30.000 cabeza Terracontra cada tiro y necesitamos Algo para congelar sí o sí El friso debería ser, pero hay un problema Vamos con eso Vamos a tener que llevar al friso el trucho No hace daño, pero hace hora Y obviamente vamos a llevar la papa primitiva Porque nos reayudó Y el veneno ahora podría llegar a ser útil Nada más para trullar a los forros estos Porque ya tenemos dispersión Pateadora de mierda y de yapa volador Y ahora tenemos el chupagerga este que Le da Deads, boludo Que eso ya es malo Es muy malo, boludo ¿Dónde la viste? Entonces El detalle es súper importante ahora en el nivel No tenemos daño, boludo Tenemos mucho soporte, pero no tenemos daño El tecado de tiro no puede hacer todo, boludo Así que vamos a tener que llevar a un tecado trompado Manta que tirre mil padre Creo que me gustaría llevar al friso pero no nos alcanza Ni en pedo compro esta mierda, boludo ¿Dónde la viste? Vamos A ver, mi querido perro ¿Acaso dice dos mil soles porque este nivel es corto? Porque eso es lo único que se me ocurre que sea una re trullada, boludo No tenemos tiempo de producir soles Debe haber invocado uno de treinta mil cabeza, boludo Y bueno, parece que sí, este nivel es una trullada también, boludo Tiene dos banderas Da el tiempo, boludo No puede ser No No puede ser que siempre esté pensando en trullar el juego, boludo No me dejas jugar tranquilamente, boludo Ahí está, ponemos otro girasol primitivo Vamos a poner acá una mina estratégica Y vamos a ir poniendo una No, todavía no Lo de la papa no hace falta Lo podemos poner por esta altura, más o menos Ahora que tenemos esta papa, boludo El zombistein de mierda No va a pasar ni de casualidades, boludo Vamos a sacrificarlo un ratito Esto es por hora, nada más Así que No me odies, papa trull O sea que está re caliente también Y ¿Sabes qué? Vamos a hacer trampa Vamos a super exagerar Vamos a llevar una fila de tres girasoles esta vez, boludo ¿Por qué? Porque mejor prevenir que lamentar Vamos a poner un tecabo de tiros por acá Y otra papa primitiva Digo Gira solo el primitivo Gira solo el primitivo, ¿no? Una treinta mil clave esa Y la pobre papa ahí se la está revancando Pero ahora te ayudamos, boludo Muy bien, perro Muy bien Vamos a poner una... No, pero todavía no Vamos a cagarlo a trompadas y a tiros Y un veneno, un veneno, veneno Ahí está Ahí está No jodas, no rompan los huevos Y ¿Sabes qué viene ahora? Viene el forro que los dispersa El que les da de abajo Y poniendo papas Ahí está el hijo de remin, puta, boludo Necesitamos un tecabo de tiro Y abajo también La papa esa está muy mal herida La concha de tu hermana, boludo Ahí está, bueno El tecabo de tiro va a tener que hacer todo Ahí arriba no hay nadie Vos podés tecabo de tiro Yo confío en vos, boludo Vos sos un crack Bancame, perro, bancame nomás Necesito... Hijo de puta Ya pasaron por ahí Una papa A esa altura comen los dos, boludo Ponen un tecabo de trompadas por ahí arriba Me dieron una mordida Pero no pasa nada Está tranquilo, mi perro Tranquilo, mi perro Estamos bien, estamos bien Vamos a poner un tecabo de trompadas Vamos a reforzar esa papa que está mal herida Y un tecabo de trompadas más Ahí está el forro, ahí está el forro, boludo Disperso con el veneno Concha de tu hermana No te puedo creer Necesito mejora Cagalo de tiro, boludo Muy bien Esas son mis plantas, perro Truleada final Mierda, tan rápido No estás zombie-stain de mierda Ahí está arriba, está arriba, boludo Cagalo de bien a tiro, boludo No te quiero ver, boludo Aunque el dragón ese lo voy a matar, creo, boludo Y lo mató nomás, boludo Espera, 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 no se lo merece Tiene que estar bien, tiene que estar sana y salva la papa, boludo Muy bien Esas son mis plantas, boludo ¿Qué? Un cuerno Un cuerno o un diente De un dragón No, sabe qué dicen los forros Veo una... Hijo de remil, puta Veo una uña de pie de tamaño extraordinario Hijo de puta Un cuerno o un diente De una uña, dice el concha de su vieja, boludo ¿Cómo me cagas? A ver, lo que dice el auto tiene que confirmar Esta garra de velociraptor indica que es un estado antiguo de grandes dimensiones Concha de tu hermana, si es una garra entonces O sea, una uña ¡Hasta madre, boludo! Proba tus habilidades en el modo infinito Anda, caga Produce al menos 257 millones de soles No, por eso Para un poco, boludo Ay, Dios, mira En la boca del dragón Ah, se murió En los restos del dragón Infinito Ni en pedo ¿Dónde la viste, boludo? Sigamos avanzando que son como 4000 niveles del modo este En la antigua edad Antes del hielo O después del hielo Ah, mira Una papa emo Una papa punk ¿Qué más hay? Un zombie Calza de un zombie Troleadas, niveles, niveles Troleadas, zombie Y nada más Ah, bueno Concha de tu hermana Tenemos una papa para reclamar Dentro de Dos niveles más No sé cuántos voy Pero vamos a llegar acá o acá Creo Dependiendo de lo que pase Y cortamos el vidrio Concha de tu hermana Me dirude tanto el vidrio, boludo Máximo era media Y ahora Están apareciendo muy seguido Cuidado con los zombies Matones yurásicos Usuario ¿Qué? No, zombies Son inmunes al efecto De derribo Del lanzaguisante Primitivo No puede ser ¿Qué? ¿Pero cómo? Pero si los zombies Tain también lo sufren ¿Zombies Tain también sufre? Ah, creo que es cierto Lo hacen retroceder En efecto Usuario Pero el matón es demasiado estúpido Como para que le afecte El disparo ¿Dónde está el matón? Ah, ahí está ese forro de mierda Es como los que empujan Quilada y media No puede ser La estupidez le da poderes Y hablando de imbéciles De mierda Y de tal forro de mierda Que le da Deat también Esto me preocupa Ese zombie de mierda No sabemos qué hace Tiene inmunidad diplomática Pero Ya veremos Qué más hace el forro Ahora vamos a llevar Mientras tanto Una papa primitiva Un girasol primitivo Con chatomana Una papa primitiva Vamos a llevarlo juntos Porque son primitivos Una mina Treinta mil cabezas Te recontra Cago tiro ¡Hijo de puta! ¡Un friso! No puedo Vamos a llenarte Cago trompada Resulta que es útil Yo decía que es una mierda Pero es ataque rápido La única debilidad Que es una mierda Es que tiene poco rango Eso es lo único malo Pero ya fuera de eso Ayuda Aparte que puede atacar Tanto adelante Como para detrás Y ahora de yapa O algo ¡Ay sí! El veneno No es necesario Lo único que tenemos Para intentar Evitar que nos trulen Los dinosaurios Vamos a aumentar un poco La velocidad Para evitar Esperar Porque acá estamos Cagados Por el timing Ya Y hoy La puta Que te parió De frente Aparece El nuevo zombie De mierda Wow Como brilla La primitiva Es muy diferente A su versión Normal Normal ¿Viene bien tranca? Debe tener mucho HP O no sé A ver qué carajo hace Por ahora es normal Común y corriente Cuidado ahí arriba No pero no sirve No sirve Concha de su vieja Necesito soles Boludo Ay boludo La pared Ahí está La pared primitiva Muy bien Se murió de un pijazo Ahora un tecao No boludo No boludo No boludo Ah Ay malo ya De nuevo Por detrás bien ya esta, ahi tenemos una mina cubriendo abajo, vamos a poner una papa por aca, vamos a poner un 30.000 cabeza y bueno no te preocupes pero esta todo calculado, todavía siempre esta calculado, vamos a poner una papa, ay la concha de tu hermana el veneno, el veneno no, puta que este parido, mira los va a dispersar, que hijo de mil, antes de morir encima, la papa la papa, ay mira boba de arriba boludo, que hijo de puta que sos, van a dejarlo que avance un poco, porque si no come y ahora van a dar la mejor a este para que los caiga trompada todos, bien, bien, era necesario boludo, era necesario, concha de su vieja, hacker, puta madre esos dinosaurios de mierda boludo, no va a ser pero ya no mas, un forro que te caga trompada, un te cago tiro, esta todo mas o menos cubierto, casi va un veneno por arriba, ay la concha son re cargosos boludo, papa primitiva dije, nos estan re truleando boludo, miras, estan rompiendo todas las defensas, nos estan comiendo nuestros productores de sole y arriba anda a saber que carajo paso, vamos a poner esto, vamos a sacrificar esto por un tecado trompada, vamos a recuperarlos también porque boludo, no me puedo quedar sin sole donde la viste, que avanza un pizel, hijo de mil puta, te cago trompada, miras, lo hicieron pija al menos, tenemos sole no, no tantos como quiero pero igual, estamos bien, cago trompada, caguenlo trompada boludo, haganlo mierda, querés crema boludo, más trompada, miras, 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 a ver, bien, por acá vos cagalo trompada, muy bien, y vos cagalo tiro boludo, vamos a reponer uno de nuestros girasoles que nos mataron, ahí esta boludo, y vamos a tirarle un veneno a este pelotudo para envenenarlo nomas, así de bronca, miras, hoy la papa boludo, bueno, monedas, bien, dios, como nos rompe la defensa esa mierda, da dispersión y la transportación de los zombies haciéndolos ir hasta atrás, es como el minero, más o menos, esa gilada, pero, pero, cagado, porque te viene el zombie más protegido, o hasta zombies también, quizá, boludo, pero no importa, estamos bien, hemos logrado pasar todos los niveles y truleadas de este, de esta vez, ponele, plana tu defensa y destruye los zombies, este es un nivel de truleada final, al menos, este es automático, así que este lo podríamos esquipear, tenemos 3000 soles esta vez, bueno, este va a ser complicado, porque tenemos que pensar que carajos llevar, estamos limitados, y estamos limitados, pero obviamente, los tecao tiros son necesarios, si, el tecao trompas también, pero bueno, me gustaría probar de nuevo la estrategia de blissful impactoreno, pero el impactoreno no saca ni mierda, no se que tiene, será porque es level bajo, será porque no rinde, o no se, donde esta el impactoreno, boludo, acá esta, ah, es level 1, con razón, boludo, no pega nada, entonces, mi querido perro, me quiere explicar como mierda, vamos a hacer boludo, no se, vamos a ver, tenemos dinosaurios con DEA, tenemos transportación, tenemos patada y mierda y media, bueno, obligado, papa primitiva, papa primitiva, veneno, veneno, no, porque es al pedo, tenemos que ir full ataque, boludo, no se ir ataque, pero de manera defensiva, asi que como mierda hacemos, ahora vamos a ver, mi perro, no se, un tecao trompada, una trompada, no puedo llevar esto, no te cago tiro, que mas, un tronco, vamos a llevar si podemos, creo, si puedo, mierda, no se, ya veremos perro, vamos a ver que carajo pasa, si o si tenemos que tener papa primitiva, que con eso vamos a evitar que zombies te nos trulle, y bueno ya después de eso, no se, una bomba quizá, un clavo, no, un clavo no, madre que mas necesito para hacer daño, protección, inmunidad, un imán, creo, si se puede, esta mierda, no, esta mierda no, o si, nos llevamos, parece que no tengo, no puedo llevar nada, un reset, na, o si, no sería mala idea, quitamos esto, un reset, para ver si sirve, algo me dice que no, bueno, no importa, vamos a probar igual boludo, ah, mi boludo, ok, vamos a ver como lo hacemos, vamos a poner una fila de troncos, los troncos son como un jalapeño cuando mueren, así que así estaríamos más o menos bien, vamos a poner unos teclados tiros así, nos vamos, nos queda pocos soles, y por último, una fila de teclados trompadas, por qué perro, por qué, porque los teclados trompadas en pared, y no traje la mina, la puta que te parió, bueno, vamos a poner una papa primitiva, creo que acá la papa primitiva la vamos a poner únicamente cuando sea completamente necesario, ya que acá el teclado tiro y el tronco van a estar haciendo la pared, o el soporte, vamos a ver si este tiene función, probablemente no, porque es muy triste, solo tengo un atacante, más que nada necesitamos seguridad acá, pero veamos, veamos los resultados de nuestro entrenamiento, ah, nada que ver boludo, obviamente un teclado tiro no va a poder limpiar todo boludo, lo sé que acá estamos medio jodidos, pero vamos a ver, están haciendo trampa los zombies con los dinosaurios, si pusieron una fila más de teclado tiro, no sería lo mismo, ahí ya se lo comieron a uno boludo, no te puedo creer, y bueno, ahí debía haber hecho un reset, pasa que acá me recabó el zombie de mierda este, vamos a poner una papa primitiva, oh, y la puta que te paró ahí abajo también, mierda, ya pasaron boludo, pasa que los forros estos no, son muy traicioneros los dinosaurios boludo, cuando quieren patean así, más o menos a esta distancia, y después cuando te caen patean por acá, así que estamos muy jodidos boludo, este nivel va a ser una mierda, habrá que estar pensando, que de carajo hacer, porque tenemos pocos soles, y muchos ataques no podemos hacer boludo, no recuerdo, la otra vuelta hice una estrategia tan simple, y había funcionado boludo, pero acá esa estrategia no va a funcionar, o sea que eso es de pura fe no más, pero bueno, vamos a ver si podemos ponerle con un friso, este sería la única clave, y vamos a llevar una mina también, y bueno, el tronco lo dejaremos, y los tecao trompadas también, vamos a ver si podemos solamente con estas plantas, ponerle, si se puede, ponemos un friso ahí, o un friso allá, y ya está completamente cubierto, ahora ponemos unos tecao trompadas, que van a estar haciendo pared, o soporte, mmm, la concha de tu hermana, mostré un tecao trompadas, una fila más de tecao trompadas, acá, porque van a estar viniendo a traición, y bueno, acá sería cosa de poner papas primitivas, vamos a ver si rinde, si podemos, si no nos trolean, y si no, bueno, cagamos, será cosa de llorar, y que sea lo que Dios quiere, no me alcanza para la bomba boludo, no te puedo creer, encima no puse mina boludo, la mina era como un respaldo, vamos a ver si esta formación sirve, bien, le dieron D y lo mataron de una boludo, ahí está uno de esos zombies de mierda que hace la tren de transportación, claro, pasa que ahora no van a estar frisciados, vamos a ver una mejora, ay, lo traspasaron boludo, creo, concha, su vieja no es suficiente igual, otra papa primitiva, la puta madre, ya se están comiendo el tecao trompadas boludo, no, pijazos para todos, solo es una oleada boludo, vos podes, vos podes perro, bueno, lo va a patear de nuevo, no, menos mal, troleada final, a ver boludo, en el zombie tank, creo que lo logramos, pero vamos a perder todas las conchas de su vieja, vamos a perder todas las, las líneas boludo, pero cagala trompada vos también, a esa distancia debería de pegarle, si, voy a decir que le gana el tecao trompada, ay, ahí abajo también está jodida la cosa, ya no tengo más soles boludo, mierda, hijo de remil puta, volvemos a lo que se le va a hacer, vamos a evitar que esperar tanto y ya, adiós, a ver, por donde cae otro paga a matar a todos esos zombies boludo, debería, están super lenteados, ahora si van a ganar de a los forros, uno menos, y uno menos, hijo de puta, no muere más boludo, ahí está, chau cabeza, bueno fue una formación más o menos bien creo, nada más que obviamente siempre un lugar va a estar descubierto, porque no se puede boludo, que queremos también, pero lo logramos o no lo logramos, pero donde la viste, ok, ya vamos a dejar de jugar, bueno, va a estar truleada, pero esto ya lo veremos para la próxima, creo igual vamos a leer, a ver, detecto Papapoons primitivas cerca, usuario, no puede ser, su potencia preparado ética, superará con creces nuestras versiones modernos, Papas abollada, no puede ser, me encantan, hijo de puta, a ver que habilidad tiene la mina punk explota e inflige daño de aria tarda en armarse vale 50 vale un poco mas caro es punk esta muy feliz esta es ninja y esta enojado pasa que es punk bueno igual la vamos a tener que testear pero sera para la proxima porque la puta que te pario dije a media hora vuelve a vender la it y bueno antes de cerrar el vidrio vamos a ver cuantas gemas tenemos ya que terminamos la misión creo y si llegamos al 23 vamos a ver tenemos para reclamar todo esto reclamamos acá así y tenemos un total de 98 gemas perro casi y acá tenemos la cabeza de un zombie también 4 dicen 100 de oro 2 venenos 2 girasoles primitivos que raro eso no es son 4 ni un pedo no entiendo es medio raro la mierda de esa boludo ahí tenemos acabo vamos a reclamar acá esto ya que estamos un girasol primitivo podría ser pero no cada vez es mas caro gratis el impastroano tenía la linterna esta haciendo cosplay de la linterna del plantar versus planta del original mas o menos va a comprar el girasol me quejo pero lo hacemos porque se gira y la papa primitiva también y aparte tenemos muchas monedas aunque se me fueron a la mierda muchas muy rápido pero bueno perro hasta acá no mas sería el vidrio de queque del plantar versus planta espero que les haya gustado recuerden dejar su like y nos vemos perro no la viste gracias